I wrote the bill on the environment, pay them more I wrote the bill on Joe Biden with these actions This was in a press conference that he did from the White House where he spoke of this way so strange ¿Para quién? For a president of the world's largest nation of the United States This president Joe Biden came to start talking of this way so strange y obviamente pues los medios no se podían quedar atrás Yo quiero que ustedes vean y analicen estas actitudes por parte de este señor Joe Biden en este video y más adelante les tengo una noticia muchísimo otro video también, otro video una noticia muchísimo más contundente que da a notar que este señor Joe Biden no continuaría o no terminaría su periodo presidencial puesto que el estado profundo y obviamente las grandes élites que manejan a los Estados Unidos ya le tienen reemplazo a este señor les voy a mostrar por qué digo esto les voy a enseñar por qué estoy diciendo esto y lo primero que quiero que vean es los comportamientos extraños que tiene este señor Joe Biden aquí en este video vamos a agrandar acá esto y lo vamos a colocar dice que tiene 1.9 millones de dólares para soltar pronto miren esta locura o sea miren esta cara de este señor miren esta cara de este señor y no solamente esto sino la posición que toma a esto lo han llamado diferentes medios lo han llamado el creepy Joe o algo así como el miedoso Joe y aquí pues continúa con este tipo de de actuaciones digámoslo así pues nada para nada normales por parte del mandatario de una potencia como los Estados Unidos yo no sé ustedes que opinen relacionado a esto pero para mí esto no es normal en una persona que es el presidente de los Estados Unidos o sea para nadie o sea sea el presidente o no sea el presidente pues para mí esto no es para nada normal miren esto o sea qué necesidad tenía Joe Biden de hacer este tipo de actuaciones o de hacer este tipo de comentarios hacerlos los pudo haber hecho claro que sí pero no de esta manera actuando así digamos o sea yo no sé hasta qué punto sea esto lógico por parte de un presidente de los Estados Unidos yo hasta el momento en los años que llevo de vida no he visto al primer presidente que haga este tipo de actos o este tipo de no sé ni cómo llamarlo en público y más que eso se estaba transmitiendo en vivo por la cadena CNN en vivo desde la Casa Blanca entonces me parece algo pues bien grotesco aquí el tema otro de los vídeos que les tengo y este vídeo quiero que le pongan muchísima atención al punto donde les voy a decir que le pongan atención ¿por qué? porque en este vídeo se ve dos cosas la primera que a él se le olvida lo que está pasando en Miami que es algo totalmente grave que es algo que ha conmocionado el mundo que las personas están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Miami en estos momentos que es el desplome o sea no es nada más ni nada menos que el desplome de un edificio de apartamentos en Miami todo por culpa de que no hubo un buen mantenimiento de la piscina se corrieron unas placas de la piscina a las cuales desde el 2008 le hicieron una inspección y debían ser cambiadas reparadas y mejoradas y esa parte que se desvió un poco pues hizo que una de las de las columnas del edificio colapsara haciendo que se viniera abajo la mitad de un edificio de apartamentos en donde ya van decenas de muertos y decenas de desaparecidos y donde los bomberos están y los bomberos están haciendo su mayor esfuerzo y repetir los bomberos dos veces están haciendo su mayor esfuerzo para poder rescatar a las personas o a los cuerpos de las personas que aún se encuentran allí este señor como presidente de los Estados Unidos debería estar enterado de este tema pero parece que terminó la conferencia en donde hablo así de raro terminó la conferencia y miren lo que pasa le toca a Kamala Lamala llegar y decirle oye Joe se te olvida algo y es lo relacionado con Miami y además les voy a mostrar algo más quiero que vean esa parte y ahorita analizamos lo otro que les quiero decir miren lo que pasó los periodistas hablando muy fuerte y demás ahí llega Kamala y le dice oye Joe se te olvidó se te olvidó hablar de lo que pasó en Miami a ver vamos a ver que pasó acá que se me ahí le dice oye Joe se te olvidó hablar de lo de lo de Miami oh si lo había olvidado dice el presidente de los Estados Unidos imagínate eso que locura que locura esta cosa o sea yo no sé hasta que punto los estados Joe Biden va a continuar como presidente de los Estados Unidos pero no solo eso quiero que analicen este video y sobre todo la parte del audio a las personas vamos a subirle un poquitico el volumen a las personas que hablan inglés me dejan en el comentario si en realidad dice lo que yo creo que dice o sea es que no solamente que se le haya olvidado que en Miami ocurrió una tragedia sino que parece a mi parecer y ya van dos veces que lo hace a mi parecer Joe Biden en este video le dice a la señora Kamala Harris le dice mi presidente o sea el presidente no es él vamos a verlo a verlo no a escucharlo bien así es donde ella le dice que se le olvidó hablar de Miami oh si lo olvidé si gracias y ahí es donde le dice vamos a ponerlo le dice gracias mi presidente mi presidente ah dígame si no ahí vamos otra vez vamos otra vez mi presidente gracias mi presidente será que el estado profundo y todas las élites que manejan el gobierno de los Estados Unidos y el mundo están pensando en sacar ya a Joe Biden él ya sabe que va a salir si y de colocar a Kamala Harris la vicepresidenta de los Estados Unidos como la primera mujer presidente de este país no sé sin embargo ya va más de una vez mire como se ríe ella se le burla además se está burlando se está burlando de Joe Biden esta parte mire que cada vez que uno analiza un video se da cuenta de más cosas se está burlando del mismo presidente de los Estados Unidos ahí se ríe mire es que no puede reírse pues tanto pero si se nota que va como jajaja y la cagó Joe Biden y ahí le dice mi presidente bueno no sé ustedes qué opinen pero para mí todas estas actuaciones toda esta manera de hablar imagínense esta locura no y la mirada sorbitada el man miren la mirada miren esa mirada vamos a abrir lo político acá miren esa mirada de Joe Biden miren esa mirada esa mirada desorbitada totalmente ido no sé no sé algo le está pasando a Joe Biden y no es nada bueno no es nada bueno bueno en fin les quería mostrar estos dos videos tengo más videos para seguir mostrando creo que ha sido ha tenido buena acogida el análisis de los videos que hemos hecho acá y pues vamos a seguir buscando contenido de este tipo para que ustedes estén súper enterados súper enterados de todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos los dejo nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau